de las elecciones patrimoniales. Y en la línea tenemos al senador perrevista, soy Robledo, y es que continúa trabado el estudio de los cinco dictámenes de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción. Senador, buen día. Muy buenos días, Sergio. ¿Por qué estas trabas? ¿Por qué estos obstáculos? Pues mira, yo creo que esta es la semana clave justamente para proteger a los mexicanos de la corrupción, proteger a México a sus instituciones y a su economía de la corrupción, o optar por la protección de los privilegios, optar por la protección de las cosas como están, salir con algunos cambios accesorios, que procuren que supuestamente todo cambie, pero para que todo siga como está. Esa es la razón de quienes hoy no quieren avanzar en redacciones sobre la ley del Sistema Nacional Anticorrupción, la de Responsabilidades, que se conoce como 3 de 3, y quienes pues estamos en la disposición y lo estuvimos todo el fin de semana y todos los últimos días para poder avanzar. Yo creo que este es un tema en el que los mexicanos están urgidos de una respuesta por parte de los legisladores, por parte de las fuerzas políticas, y pues estamos a punto de quedarles nuevamente mal, quedarles mal si no hay interés en sacar leyes de combate a la corrupción con dientes que realmente modifiquen las cosas, o peor aún, que hagamos la simulación con algunos cambios cosméticos, pero para que protejamos los privilegios de quienes quieren que las cosas se queden como están. Senador, pero ¿quiénes son estos y cuáles son sus argumentos para qué? Para trabar esta discusión. Argumentos específicos. Sí, claro, mira, hay que recordar que este proceso legislativo tiene una diferencia de fondo. La presencia de las organizaciones de la sociedad civil y su presencia no para opinar, sino para decidir, porque nos están respaldando en este caso no solamente el prestigio o el expertise sobre el tema, nos respaldan las 634 mil firmas de mexicanos que dijeron vamos a dar una nueva oportunidad para que el combate a la corrupción sea desde las leyes y firmaron la ley 3 de 3. En ese sentido, desde el principio se planteó que este proceso fuera diferente y que la diferencia fuera el parlamento abierto. Es decir, que cada coma, cada punto, cada palabra, cada idea y cada redacción estuviera ante los ojos de los ciudadanos de manera pública, transparente, abierta, para que cada quien sepa en dónde está cada actor respecto a cada tema. Es decir, qué piensa el PRI, qué piensa el PAN, qué piensa el PRD y qué piensan las organizaciones respecto a la forma como vamos a combatir la corrupción. Si queremos que el sistema nacional lo encabecen ciudadanos o lo encabece miembros del propio poder público. Si queremos que las declaraciones patrimoniales de interés y de impuestos sean públicas o sea potestad de los funcionarios hacerlas públicas. En fin, son varios temas en los que podemos definir. Ahí es donde está el atorón porque hay quienes pensaron y así lo manifestaron en una carta que está publicada y firmada que no había que salir a debatir ideas a contrastar opiniones que había que compartir documentos por escrito en donde cada quien se pronunciara. Entonces, es un poco renunciar al espíritu del legislador, al espíritu parlamentario de debate y de contraste de ideas. Entonces, nosotros estuvimos en la mejor disposición todas las últimas semanas. Este fin de semana nuevamente acudimos y los dejaron plantados. Esa es la realidad. El problema es que quizá no se dan cuenta que al dejar plantados a la sociedad civil organizada, a los partidos de oposición, pues se están dejando plantados a todos los mexicanos que están preocupados por los casos de corrupción. ¿Cuáles son los bloques? Es decir, ¿cuáles son estos partidos de oposición y cuáles son los partidos que están diciendo no a esta ley o que le están poniendo trabas? Mira, justamente es una semana el lunes salimos los partidos de PAN, PRD y las organizaciones de la sociedad civil en cinco documentos que son cinco iniciativas de ley, la del sistema, la de responsabilidades, la de la fiscalía de combate a la corrupción dentro de la ley de la PGR, la del tribunal administrativo y la de fiscalización. Estas tres fuerzas, PRD, PAN, organizaciones de la sociedad civil hicimos estos documentos que tienen consenso de las tres partes los vamos a defender juntos. El otro bloque está compuesto por los senadores del PRI, por los senadores del Partido Verde. Digamos que esos son los dos bloques que se hacen en este momento. Y bloques en los cuales como en cualquier vida normal de un parlamento pues no son de enemigos ni de adversarios sino de puntos de vista distintos que buscan encontrarse en un acuerdo. Ahí es donde estábamos nosotros intentando trabajar y construir. Desafortunadamente es muy difícil si no es que imposible si del otro lado de la mesa las sillas están vacías pues poder debatir y contrastar ideas. Esa indiferencia o ese desdén a la hora de buscar el trabajo legislativo pues a nosotros nos manda una señal que o no quieren que salgan o quieren que salgan pequeñas leyes de estilo gato pardo pues en donde van a decir que ya cambió todo pero para que todo siga como está. ¿Cuántos votos representan los bloques? ¿Cuántos la oposición? ¿Cuántos el oficialismo? Pues mira si se suma todo el PRD todo el PAN la senadora independiente los integrantes del PT podríamos estar en una mayoría muy apretada y podríamos incluso decir que de este lado está las 634 mil firmas que avalaron la iniciativa ciudadana pero sí creo que en esto no debemos de buscar una mayoría apretada debemos de buscar un acuerdo muy amplio aunque aunque dieran los números de la oposición para sacar esta ley por mayoría creo que sería un error creo que debemos de buscar una mayoría y si no es que un acuerdo de unanimidad porque en este asunto de la corrupción no hay distinguos de partidos no hay una cuestión de que son los de tal color o los de este otro los que son corruptos todo el sistema político mexicano tiene la percepción de los ciudadanos de que se ha corrompido la corrupción ya aparece como el principal problema y la principal preocupación porque afecta todo lo demás afecta la economía la seguridad pública la eficiencia en la prestación de servicios todo entonces aquí sí creo que lo lo responsable lo óptimo sería un acuerdo muy muy amplio y pues si bien los milagros no existen pues en política pues sí quizá debemos de buscar una cuestión extraordinaria en donde nos logremos poner de acuerdo para pues atender el tema de la corrupción Senador Sobé Robledo seguimos pendientes de esta discusión en el Senado de la República muchas gracias por tomarnos la llamada buen día Muchísimas gracias saludos